Bueno, bueno, ¿qué tal? Una vez más aquí, bienvenidos a un video más, a un día más de mi vida. El día de hoy pues tengo que ir a tomar unas fotos, unos videos al Oktoberfest. El día de hoy me toca ir al que está en zona 18, si no estoy mal, entonces... Pues es un centro comercial, va, entonces... Tampoco es como que voy a estar en la calle. Zona 18 sí tiene fama de ser una zona peligrosa, pero yo voy confiado, espero no pase nada. Creo que Scrappy me va a acompañar, entonces ahorita voy a ir por él. Y pues, luego nos vamos. Un gusto verlos aquí. Dejen su like y comenten algo. Sean cool. Los que comenten son cool, los que no comenten, fuck you. Entonces pues nada, empecemos con la intro. Hay demasiado, demasiado tráfico. De seguro porque es viernes, son las 5 de la tarde. ¿Por qué la gente sale? Entonces estoy pensando si ir por Scrappy o solo abandonarlo. Eso estoy pensando ahorita. Porque ya viene el mapa, si voy por él, voy a llegar 40 minutos tarde. Si no voy por él, voy a llegar 10 minutos tarde. No sé qué hacer. Bueno, voy a pensarlo en lo que voy aquí en el tráfico. Ya ustedes sabrán en el próximo, en la próxima parte del video si fui por él o no. Bueno, llamé a Scrappy dos veces para pedirle su opinión de la situación y no me contestó. Entonces la verdad que lo tuve que abandonar. Scrappy, si estás viendo esto, no fue mi intención. Puch, chica, ese de atrás tiene unas luces. La cosa es que voy a llegar temprano, al menos pues. Pero pinche Scrappy nunca contesta. Bueno, ya llegué, pero me quedé al otro lado de la calle. Entonces me tocó caminar un pedazo, pero... Todo bueno es que ya llegué. Bueno, ya terminé. Y pues nada, ya me voy a regresar a mi casa. La verdad es que venir a estos eventos solo no es divertido. Es un evento social. Pero igual estaba trabajando, no es como que me la tenga que pasar bien, ¿me entienden? Pero nada, me toca caminar otro gran pedazo porque el pendejo de Diego no se metió a donde era cuando venía. Pero ya terminé, eso es lo bueno. Me gustan las pasarelas. Son como que divertidas. Ay, pero yo ni siquiera voy a donde tengo que ir. Me voy a perder. Mejor me voy en el camino de siempre. Es que según yo me iba a ir en otro camino, pero fijo me voy a perder, entonces mejor no. Lo hice. Caminé un montón, pero llegué al carro. Aquí está, ¿ve? Ahora sí, hogar dulce hogar. Ahí te voy. Gui. Es que todo el mundo es. ¿Es que – Gracias por ver el video.